Miren, ahora les voy a hacer una salsita que es muy rica, miren, son 6 chiles, 3 jitomates, un pedazo de cebolla y este cilantro, un ajo. Todo esto, pero todo esto va cocido menos la cebolla y esto y el cilantro, nada más. Esto es lo que acabo de cocer. Puro jitomate y el chile, ya está cocido. Y esta es una de las salsas favoritanas porque es muy rápida, muy rápida y esto es todo lo que se le va a poner, miren. Entonces vamos a poner el ajito y todo esto aquí. A moler. Es muy fácil, es que nada más llevan como 10 minutos para cocerse chiles y cocerse todo. Ahí está. Y luego le vamos a poner, pues, un poco de cilantro, miren, ya está lavado. Y una cebolla, esta, esta a mí me gusta mucho, miren, esta cebolla. Pero nada más le vamos a poner esta parte. Y luego su sal, que viene siendo una cucharadita, la mitad de una cucharadita de esta chiquita, miren. Nada más. Y luego yo también le pongo, a esta salsa le pongo, mmm, poquita pimienta. Y luego, pues ya, la vamos a poner a licuar. Le pongo su, su aguita también. Bien, me gusta hacer salsas así en, en chiquito, las licuadoras, porque me gusta hacer cada dos días salsas. Entonces, por eso me gustan las salsas frescas. Y por eso las hago así chiquitas. Y esta yo no la licuó mucho, esta yo nada más le doy como dos, tres molidas. Porque me gusta que se miren, que es como de molcajita. Es todo. Me gusta así media, media. Y ya está. Ahora déjenme, voy a agarrar un. Un molcajete que tengo listo aquí. Este es lo más fácil, más rápido de una salsa. Miren. También para taquitos, para lo que sea, pero a mí me gusta esa salsita por lo rápido y lo sabroso que es. Miren. Ahí está. Parece que está muy, muy enchilosa, pero la iremos a probar, yo creo. Pues sí, la voy a probar. Vamos a enchilarnos. O esta también la encuentran en mi libro de recetas caseras de mi familia. Pero yo les voy a estar dando todas las recetas que tengo para todos mis fans. Perfecta, no muy brava. Está muy bien. Seis chiles, tres jitomates. Entonces, nos vemos para la próxima. Si les gustó esta salsa, pues denme like y les hago otra. Bueno.